Pollita Fina presenta Las siguientes imágenes han sido capturadas de Nintendo DS De Xbox One Que se acaben los gameplays Que se acaben los gameplays No es lo que necesita la gente De hecho, hasta yo hice gameplays Estados Unidos ha intentado acabar con los gameplays en países desde hace 30 años Y no han podido con nosotros Muchos cayeron a lo largo de esos años Willy aguantó Vegetta no pudo con la presión Hasta Rubius acabó siendo presentado en la teletienda Algunos de ellos acabaron siendo exterminados por seguir subiendo vídeos en Dailymotion Yo era fan de Auronplay, Lowlogio y OutConsumer Veía algunos vídeos de Mangel, lo reconozco ¿Y piensas meterme a un strike por subir chat roulette? Vale, que puse gastet con copyright Que salen tetas Incluso me encontré con Winmichu ¿Pero un strike por eso? Pocos followers No sabemos qué pasará mientras este Willyrex Es el único que pude salvarnos Willyrex murió anoche Llama a Ipedro9HD Debemos conseguir un nuevo antídoto contra los niños rata Para acabar con ellos sobre la faz de la tierra Dale like al vídeo Dale like al vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!